Hola gente de la comunidad, hoy vamos a reparar o tratar de resolver este problema que se presenta comúnmente en los celulares Macalanix Este modelo en específico es el X230, el problema que tiene es que al encenderlo o prenderlo se queda en el logotipo de Android Es decir, no continúa la carga del sistema y por ende no podemos usar nuestro teléfono Para tratar de repararlo hay que intentar primero haciendo un hard reset, es decir un reseteo a valores de fábrica Para hacerlo tenemos que apagar completamente nuestro celular De entrada ya cuando pase este tipo de problemas ya deben resignarse que toda la información pues lógicamente se va a perder Aquí como ven este es el modelo X230, entonces vamos a colocar bien la tapadera y vamos a intentar reparar ese problema Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen, enseguida presionamos el botón de encendido Cuando encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Y soltamos Nos va a aparecer este pequeño menú oculto lógicamente Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo Listo Ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, así de fácil, así de simple Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido Y vamos a ver los cambios Si el problema persiste, es decir, continúa igual, que no arranque el sistema Entonces aquí se tendría que flashear el teléfono Que me refiero Flashear es recargar el sistema o instalar el firmware wire Vamos a esperar unos segundos Si este procedimiento no soluciona el problema, repito, tendrán que recargar el sistema O firmware wire Ese firmware wire lo pueden descargar en la página de internet Y antemano hago este video tutorial Para aquellos que si les funcione, pues ya lo hicieron Porque luego si hay muchas variantes que pueda que a unos si les funcione Pueda que a otros no Inclusive yo estoy aquí en la espera si me va a funcionar este procedimiento Si al minuto no pasa de aquí Posiblemente este método no, en lo particular no me va a funcionar Y tendré que recargar el sistema Y repito Ustedes pueden intentar, no pierden nada Con intentar No, esto no funcionó Entonces aquí ya les dejo gente Y como les digo, intenten Y ojalá a ustedes si les resulte Bueno gente, ánimo y hasta el próximo video